Hermanos y hermanas, os cuento la historia de un joven llamado Marcelo, un joven que tenía miedo a las chicas. Un día se fue a la catedral a pasear con su amigo y vieron a una chica muy guapa. Entonces Marcelo preguntó a su amigo quién era la chica y su amigo le dijo que se llamaba Consuelo. En casa la llaman Carola. Entonces el tío dijo que quería ligarla. Entonces su amigo le dijo, vete a decir hello, pensará que vienes de Inglaterra. Y el tipo se fue y tenía miedo a la chica. Cuando hablaba con la chica ni siquiera la miraba. Entonces se acertó y dijo, escuchen. Hello, oye Consuelo, perdón por la molestia, mi nombre es Marcelo. Hello, a ti perfume vuelo, huele tan precioso y así sabe a caramelo. Hello, pues mi amor te revelo, he venido a decirte nena que eres mi cielo. Hello, hello, me mola tu pañuelo, eres el pez perfecto que he picado con mi anzuelo. Hello, yo de veras te anhelo, tan solo por ti yo me enfrento a cualquier duelo. Hello, por ti beso el suelo, cuando yo te veo me siento como si vuelo. Hello, yo te invito a mi pelo, te presento a mi papi, a mi mami y a mi abuelo. Hello, juro por mis dos gemelos, que no pego mujeres, soy tan frío como el hielo. Pues el tío se cansó de hablar y la tipa no le hizo caso, el tío se fue con la rabia y fue a decir a su amigo que lo va a dejar, porque la tipa no le hace caso. Entonces su amigo le dijo, vamos chico tío, anímate, son chicas, así se comportan las chicas, ve a por ella, vete a decirla hola. No vuelvas a decir hello, porque parece que no entiende inglés. Entonces Marcelo se fue, se fue hacia donde estaba la chica. Con el miedo decía, hola, pues nena me molas, oye estás sola, yo te invito a Coca-Cola. Hola, mi preciosa farola, sé que aparte de concielo también te llamas Carola. Hola, dicen que eres de rebola, guapas como tú, no se encuentran en Angola. Hola, te expreso para bola, eres el cargador que falta en mi Motorola. Hola, hola, y mola la consola, vamos a jugar la play, si está en mi casa en Caracolas. Hola, hola, guapa me descontrolas, eres muy Infinity para ser Toyota Corolla. Hola, eres valiosa como el dólar, solo protegerte yo compraría pistola. Hola, me molan tus trastas de cola, oye vas a aceptarme vivo en casa de chabola. Entonces la chica se enojó, dijo, oye dime que me quieres, que es esto de hello, hello, hola, hola. Entonces Marcelo dijo, pero sé lo que te quería decir y no me escuchabas. Pues, esta fue la historia. Escucha esto, dijo un román. Ok, así estuvo. Escucha esto, dijo un román. ¡Gracias!